Me he intentado ser un cobarde para no enfrentarte Me he intentado ser pequeñito para no molestarte Vi mil vídeos de judíni para escaparme Pero aquí estoy otra vez dando vueltas a carter Me puse gafas de noche para no llorarte Pecerito perfecto para mencionarte Somar y duenas a rompan irme muy abajo Tú se apareces por aquí que sé que vuelas alto Yo sé que vuelas alto Yo sé que vuelas alto Yo sé que vuelas alto Me escondí tras el cristal cuando estaba chiquito Muchos viajes a esquiar para sentirme querido Y solo fue el escaparate, flas, poder Pa' contarle al mundo entero lo que te he querido Lo que yo te he querido Lo que yo te he querido Lo que yo te he querido Y entre tanto desazón todo va a todos los niños No hay parte entre las cejas, no hay pinta el oído Y otra vez justo al llegar tú ya te habías ido Empezaré a pensar que solo eres un desplazgo No hay parte entre las cejas, no hay pinta el oído No hay parte entre las cejas, no hay pinta el oído No hay parte entre las cejas, no hay pinta el oído No hay pinta el oído, no hay pinta el oído, no hay pinta el oído No hay pinta el oído, no hay pinta el oído, no hay pinta el oído Gracias.